Top 6 ¿Irina Baeva es la primera en alejarse de Gabriel Soto? ¿Reaparece sola y triste después del video escándalo? Hola, les comento que la actriz Irina Baeva dio de qué hablar en redes sociales, ya que apareció en una fotografía en donde posó sin su novio el actor Gabriel Soto, después del escándalo en el que se filtró el video íntimo del actor. Irina Baeva compartió un mensaje navideño, pero lo que llamó la atención fue su rostro en la fotografía que publicó. Estas fueron sus palabras, Les deseo mucho amor, luz y esperanza, disfrutemos y agradezcamos todas las bendiciones. Este fue el breve mensaje que escribió la actriz en Instagram, donde publicó una foto en la que lució con el semblante serio y una mirada muy triste. Recordemos que tras el escándalo que atravesó su novio, la actriz le expresó su apoyo, ya que dijo, Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio, solicitó Irina Baeva. Tras esto, la actriz fue muy criticada por pedir respeto y consideración por las pequeñas hijas de Gabriel Soto, tras lo cual muchos en redes sociales le recordaron que ella no expresó lo mismo cuando comenzó su romance con el actor, puesto que Geraldine Bazán aseguró que fue producto de una infidelidad. Respecto a Gabriel Soto, el actor se ha mantenido alejado de las redes sociales y sin hacer ninguna publicación nueva desde la filtración del video. El galán de telenovelas ha estado fuera del ojo público después de que se supo que sus hijas, Elisa y Alexa Miranda, fruto del matrimonio que tuvo con Geraldine Bazán, pasarían la Navidad con él. Por otro lado, respecto a Geraldine Bazán, ella apareció muy divertida y contenta durante estos días. La guapa actriz dejó ver cómo disfrutó de sus vacaciones en Aspen, donde confirmó que estuvo acompañada de alguien. A través de sus historias, Geraldine Bazán publicó una fotografía en la que posó besando un muñeco de nieve junto con un mensaje muy revelador. Sí, estoy con alguien, aseguró la actriz. De esta forma, Geraldine Bazán reaccionó a los rumores de un nuevo romance, que surgieron recientemente cuando la actriz compartió un video donde se dejó ver muy bien acompañada de una persona de la cual permanece su identidad en secreto, ya que apareció con el rostro tapado. Y bien, ¿qué piensas de la fotografía que Irina Baeva compartió sin Gabriel Soto? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.